¡Ay, mi cuca! Así es, se están reactivando los conciertos, se están reactivando la vida musical, bueno, pero a través de streaming. Tampoco estamos con todo ganado, pero hay poquito a poco. O sea, el concierto que acaban de decir, ¿no van a poder dejar entrar a las personas? ¡No! Esto fue via streaming, el concierto de Mon Laferte. No, no, me voy a enojar entonces. ¿Pero por qué? ¿A ti te gusta Mon? Claro que me tengo que enojar, no. ¿Mandé? ¿Te gusta Mon Laferte? Pues, digamos que es la hija de la tigresa, ¿no? Y por eso le dieron chance de trabajar ahí en el frufru. Es la cantante chilena que ofreció recientemente este concierto en el teatro, como tú lo dices, frufru. Fufru, frufru. ¿Eso es como Fifi? ¿Es como Chairo? ¿Como Fifi, Fufu, Fafá? Por ahí va la cosa. ¿Tú qué eres? ¿Fifi o eres... Tengo cara de qué? Fru, frufru. No, de una belleza Miss Universo colombiana. ¡Ay, no! Pero, espérame, a ver, si yo te quiero invitar a ver a Mon Laferte, ¿no podemos ir al concierto? No. Me voy a enojar entonces. Desde tu casa lo puedes ver. Me voy a enojar. Pero, a ver, si no vamos a ir al concierto, por ejemplo, ¿qué extrañas tú de un concierto, Gwen? Yo, por ejemplo, extraño el hecho de que la banda vaya al baño y ahí haga lo que quiera y la pase bien. Ah, mira. Porque acuérdate a mí, ese ambiente entre más petocho, más chavocho. No, ¿sabes qué extraño yo? ¿Qué? ¿Qué? Que te caiga así el sudor del otro. ¡Ay, qué alto! Seguro es sudor porque luego llegas a ver hasta, ya sabes, como un líquido amarillo, asqueroso. No, pero no hay como disfrutar en vivo, tú ver ahí a tu artista favorito, ahí, de frente, querer tocarlo. Sí, sí, sí. Es espectacular. Yo creo que los humanoides extrañan también cuando se armaba el slam. O también yo creo que extrañan los humanoides cuando se armaba el arrimón de camarón en el concierto. ¡Ay, eso me imagino que es bellísimo! Mira, o cuando te gustaba, de pronto en el concierto te flechabas con alguien por ahí, así. ¡Ay! ¡Salud! ¡Tada la cosa! Pero no, ¿sabes algo? Espérame, lo que más extraño, mi buen Stephanie, es cuando los artistas se ponían cada madrazo. ¡Ay, sí! Por acá en el streaming, no se van a caer. A tu artista favorito, a mí sí le duele como que, ¡ay, se cayó! ¡Se duerme algo! Mira, le pedí a Almita que me armara unos videos, a ver qué puso la condenada. Chécate este quién es. Déjame ver. El Justin Bieber. ¡Cómo no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pero se fue! ¡Se hundió! ¿Qué fue? ¡Sí! Se fue, azotó la res. Nada más te prometo... Estoy, estoy, ahora no me ves. Claro. Tú eres acá experta en la cuestión del show business y de los espectáculos en vivo, porque yo ando bien, Pacheco. Dime, ¿es parte del show? No, que... Pero, pero... ¡Ah! Pero que... Pero la verdad es que, ¿cómo no iba a ver ese hueco que... Hasta... ¡Ah! Pero lo bueno es que ella tiene un tracerón que eso le puede servir de resorte. ¡Bendito Dios! Se cae y vuelve y se levanta. Le puedo sobar. Le puedo sobar y le pongo un poquito de crema de mi tripín. ¡Ah, caray! ¡Qué bonito ese anochecer, eh! ¡Ah, mira! Pero ¿sabes qué? Yo creo que fue la mala vida de... Pero ella siguió con el show con su... ¡Mira esa actitud! ¡Eso! ¡Esa es la actitud, muchachos! Exactamente. ¡Salud! Porque no importa cuántas veces te caigas de culo, el chiste es levantarse, como tiene que ser. Totalmente. Como lo está haciendo. Oye, pero no habrá sido la mala onda de la Betty G porque se le quedó viendo y justo viene entonces la caída de la Karol G y luego Laura G se enojó y encontraron el punto G. ¿Qué puso aquí Almita? Esa es Madonna. Es que a Almita le gusta Madonna. ¡Ay, cariño! ¡Pero esta sí es tu! ¡Frea! ¡Chacho! Esa mujer casi se parte la columna. ¡Ah! ¡Uy! No, pero yo quisiera saber qué sucedió después de eso. La mujer siguió con el show, se subió, se cansé. ¿Qué? Porque la verdad fue tremenda caída. Como ya es una momia, hay que tener cuidado porque ese tipo de caídas te puede quejar paralítico. Y tengo aquí, por ejemplo, que le encanta esto de... ¡Perdido en un bar! Oye, pobre de Fer, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Pero de Maná! ¡Pero de Maná! Como que aquí me ve, me ve, me ves y de repente, ahora, señores, no me ves. Se fue a estar muy desambrado, comentaron. Oye, pero dime una cosa, por favor, mi buen Stephanie, ¿a poco no extrañas estos madrazos en los conciertos? No, a mí sí me da pesar, sí me da como tristeza, de ay, se cayó, no. ¿Cuándo van a regresar porque le tienen miedo a eso del coronavirus? ¿Cuándo los humanoides van a regresar ya a los conciertos para gozar? No nada más en esto que le están llamando del streaming. Ojalá que ya pronto, porque si hace falta. Oye, vámonos para un concierto privado que te tengo por aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No. ¡Vente! Por eso vienes con... ¡Vámonos! ¡Pero me da un bechito! ¡Cómo no! Lo que quiera mi... ¡Wow! ¡Vámonos! ¿Qué es el próximo a poder ir aquí?